¡Ahora sí el tradicional verso! Oh rey incasomberano, levántate de tu silla de oro y plata, al compás de tu orquesta y tus hermosas palias. Oh rey incasomberano, levántate de tu orquesta y tus hermosas palias. Hola 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 Levantate pues rey Inca Con todo en medio de tus payas Para bailar con alegría Con toda la juventud del pueblo Inca ya está a punto Que llega a la siguiente mudanza correspondiente Señoras y señores La tradicional sacada del Inca Se volvió a sentar porque no le ha llegado a convencer todavía ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ofrecerle un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 En Guayno del Inca O del Pampa Atavizaralmente denominado la Pampa En el distrito de Guayapampa Una presentación resumida de manera especial En este homenaje a San Gregorio esta mudanza se denomina la Pampa tradicionalmente se baila en la visita de los funcionarios en los domicilios señoras y señores el tradicional Pampa y ahora sí, verso cuatro milagrosos San Gregorio de Huellapampa derrama tus bendiciones a tus hijos que te veneramos a tus hijos que te veneramos Pampa o baile de linda ¡Gracias! Nos preparamos para la siguiente mudanza, ¿correcto? ¡Gracias! 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 Para bailar este tradicional trenzadilla, un lugar para la señora Alfeza. Y la señora, la señora Faustina por favor. La señora Faustina. 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 La señora Faustina.